En estos momentos se dispone a ejercer el derecho al voto el segundo secretario del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura. Constitución, un voto por una constitución renovadora, atemperada a la realidad económica, política y social de los cubanos, que también es exponente de los objetivos que tenemos como país a escala local e internacional. Así es la carta magna por la que votamos este 24 de febrero. Identificada con los postulados expuestos en el concepto de revolución expresados por Fidel en mayo del 2000, la nueva constitución cubana no solo rebasa con creces a su antecesora, pues sin perder las esencias que sustentan las conquistas alcanzadas en 60 años, se proyecta con aspectos novedosos que la hacen salvaguarda de los preceptos a seguir como nación con un Estado socialista de derecho y justicia social. Estos derechos precisamente se muestran en la carta magna que reconoce a la dignidad humana como sustento fundamental de todos los derechos y deberes. Actualiza y completa y amplía de manera significativa y sustancial el catálogo de derechos que les confiere todos los derechos de igual jerarquía y valor. Le esfuerza la protección de la mujer, su igualdad de derechos a todos los ámbitos en relación con los hombres. Asegura el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Bueno, como ven, el segundo secretario del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, acaba de ejercer su derecho al voto. Comandante, esto es una constitución renovadora. ¿Nos podría comentar su parecer de esta constitución que llevamos a cabo hoy, el voto 24 de febrero, día histórico para los cubanos? No, tú lo explicaste, es renovadora, tiene muchos contenidos. A nuestro juicio va a durar unos cuantos años. ¿Por qué? Porque está hecho en un sentido primero actual, práctico, de nuestra experiencia y está hecho también con un contenido de futuro. Ahí se recoge lo fundamental en el orden económico, es decir, hacia dónde vamos, acorde con nuestro sistema social, con las transformaciones que se están haciendo en la economía y que se hacen y que se aspiran a darle continuidad en el orden social también. Ahí se ha tenido en cuenta el papel de la mujer, el papel de los jóvenes, el papel de las personas de mayor edad. Todo eso ha estado contemplado de una manera práctica, de una manera objetiva, como dije anteriormente, teniendo en cuenta la experiencia de estos años de revolución y los acontecimientos, etc. Por lo tanto garantiza también un futuro. Y en el aspecto político es imprescindible, porque es el aspecto político, el aspecto económico y el aspecto social. En el aspecto político lo fundamental es la ratificación de nuestro sistema social, el reconocimiento del papel dirigente del partido. Eso es también de un valor extraordinario, mucho más en estos momentos, que ya hay cierto incremento de la agresividad de los factores estos imperialistas. Y ahora se demuestra con el respaldo de nuestro pueblo a lo que quiere y lo que es capaz no solo de recibir, sino de dar también nuestro pueblo. Por lo tanto, la Constitución que debe tener sus leyes complementarias, es decir, la Constitución no lo puede decir todo. Y lo primero que trascendió fue la gran participación popular. Masiva. Masiva, además, pero no solo que fue masiva, no hubo nada de formalidad en ese sentido, de cifras, de número de participación. Hubo realmente modificaciones después en el texto constitucional. Hubo modificaciones que fueron precisamente de lo que se aportó por el pueblo, que fueron un gran número de modificaciones, que la enriqueció verdaderamente. Es decir, que ahí está eso de una manera muy práctica, muy segura, muy objetiva. Eso se ha logrado también con esta Constitución. Por lo tanto, nosotros creemos que estas leyes ahora, que son leyes complementarias, son las que tienen que definir, buscar los detalles. Las directrices. Sí, porque en el texto constitucional se pueden poner tantos detalles. Ahora tienen que ser las leyes las que lo van adecuando y acotando, bueno, lo que es una ley. No son más extensas que otras, pero el contenido de la ley. Eso es lo que vendría ahora. Yo les decía a unos compañeros, hablando hace un rato, que en nuestra Constitución nosotros ya tenemos, todavía no está aprobada, pero se están haciendo ya las ideas de cómo deben de ser las leyes complementarias. Y les decía que en la Constitución del 40, que para la época aquella tuvo determinado carácter progresista, pero que sin embargo se aprobó el artículo constitucional, digamos, sobre la reforma agraria, pero nunca se hizo la ley de reforma agraria. Eso quedó ahí y quedó, porque era lo que interesaba en aquellos momentos, ¿no? Los politiqueros en aquellos momentos lo que querían era que se aprobara. Y aceptaron que hubiera una ley de reforma agraria. Pero después vino la trampa. No apareció nunca la ley de reforma agraria. Y la ley con la revolución fue que apareció y con inmediatez la ley de reforma agraria. Nosotros estamos trabajando ya en ese tipo de leyes, que son las que le dan el contenido después de detalle a lo que se expresa en la Constitución. Muchas gracias, comandante. Fueron las declaraciones del segundo secretario del Partido Comunista de Cuba, el compañero José Ramón Machado Ventura. Devolvemos la señal a los estudios centrales. Muy buenos días.